por esta información deportiva, pero mañana nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias en la edición central se publican nuevos requisitos, atención para obtener brevetes, medidas incluyen lecciones de mecánica básica Este miércoles cada vez más interesante, cásate conmigo Tú lo único que hiciste fue ardear de mí y menospreciar a John Hong Terminamos ¿Cómo que terminaron? ¡Golpéame para que pueda olvidarlo! Con el matrimonio cancelado, tratará de superar la depresión Soy Sanjin, hace mucho que no nos vemos, ¿almortamos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Cásate conmigo! Este miércoles inmediatamente después de Pat Magool por Panamericana ¿Has visto la nueva mesera? Claro, mira, le gustan los tonos, los selfies y los chihuahuas Oh, ¿pero acaso tú no eres prepado? Sí, pero no gasto mi saldo Con claro recargo desde 3 lucas y tengo Facebook, Twitter y WhatsApp gratis Todo sin consumir mi saldo, ¿ah? ¿Qué te digo? Dime prepago chévere nomás ¡Repago chévere! Recargar con 3 lucas y gratis tendrás Facebook, Twitter y WhatsApp ¡Repago chévere! Y ahora todas tus recargas vienen con megas gratis ¡Pepago chévere! ¿Cocinaste? Opal Ultra 2 en 1 presenta La Suegra La última vez el pollo estaba tan crudo que casi sale volando Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles Combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas Colopal Ríete de las manchas Soy arquitecto He pasado noches sin dormir diseñando Pero valió la pena Ahora tengo el poder de crear espacios confortables y modernos Pensados en las necesidades de la gente Soy terapista físico Decían que mi trabajo iba a ser un desafío Desafío es volver a dar uno o dos pasos Y ver su felicidad cuando lo logran Es lo mejor que me puede pasar En la Universidad Privada del Norte nos unimos a la Teletón Para que todos cumplamos nuestros sueños Universidad Privada del Norte Comienza 30 de septiembre y primero de octubre Unidos hacemos más Provócame A ver Atrévete Provócame Aceites Nutren mi piel Provócame Siente la sensación nutritiva del nuevo Palmolive con aceites de almendra y omega 3 Conquista mi ave Palmolive Fusión Nutritiva Siente tu piel y tu alma a cantar Dicen que los 18 dejas de crecer Totalmente falso Toma leche y hace ejercicios Tus músculos crecen Al suelo y dame 10 No, 20 Que sean 100 1000 ¡Bum! Toma leche y sigue estudiando Tu carrera crece Practicante Supervisor Gerente Master of the Universe Yeah Toma leche Vive saludable Y nunca dejes de crecer Gloria En la leche ¿Tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú y YouTube ilimitado? No solo te damos el internet móvil más rápido y redes sociales ilimitadas Además te damos YouTube ilimitado Migra Entel Además llévate un Samsung Galaxy J1 2016 a solo 9 soles Bañarse en una tina calientita Engríe Secarse con una toalla suavecita Y que huela delicioso Engríe más Engríete más con la nueva presentación de Libre Enjuague Bolívar Plus Ahora en Sachet Libre Enjuague Su exclusiva fórmula con microcápsulas mantiene un delicioso aroma que dura hasta 4 veces más y deja tu ropa mucho más suave Nuevo Libre Enjuague Bolívar Plus 4 veces más aroma 100% libre de espuma A solo un sol Ponce Juvenez Con vitamina E y colágeno Ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión Para una piel visiblemente más firme y joven en solo dos semanas Ama tu sonrisa Olvídate de las líneas Encuéntralo también en Sachet a solo 80 céntimos Empieza bien tu día con la nueva dorina Tan rica como la mantequilla con 40% menos grasa Niños a desayunar Niños desayuna con dorina Gracias Nueva dorina sabor a mantequilla con menos grasa Jamal Hamadi Experto en ingredientes naturales Inspirado en ingredientes naturales como el té verde y extractos cítricos Cocree se da recarga natural pureza refrescante Su fórmula mantiene tu cabello suave y fresco por más tiempo Prueba el nuevo sedal pureza refrescante Elige ser un prepago nivel todopoderoso Elige tu CR5 El combo que te da 200 minutos RPM 20 minutos para llamar a cualquier operador 50 megas 20 SMS Y además redes sociales ilimitadas Todo por 5 soles Pide tu CR5 en tu bodega más cercana Venga Movistar y elige todo Amor, ¿dónde vamos por nuestro aniversario? A un restaurante Un hotel O a un grifo Farmacia Gimnasio Dentista Él sabe que usando su CM Revisa de Banco Falabella en todos lados Puede ganar mil soles para usarlos en cualquier establecimiento Hay un ganador todos los días del año Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos ¿Qué? ¿No? No, no es exactamente lo que pedí Yo pedí una Coca-Cola cero No hay problema Puedo darte cero azúcar Cero calorías Y un gran sabor a Coca-Cola Aquí está la Coca-Cola cero ¿Qué pedís? ¡Ah! ¡Ah! Tus manos dan cariño Jabón Bolívar le da cariño a tus manos El poder de limpieza de siempre Ahora con el cuidado de la glicerina Bolívar lava con potente cariño El mar me enseñó que detrás de una ola siempre hay otra mejor Me enseñó a no conformarme A encontrarme cara a cara con mis límites Y superarlo Vivir experiencias Alucinantes Romper los límites ¿Por qué no? Fuimos los primeros en traer 4G Y hoy en hacerte probar una experiencia ilimitada total Movistar presenta 4G ilimitado Para todos sus clientes pospago Experimenta todo ilimitadamente Internet, redes sociales y aplicaciones en todo el Perú Elige vivir ilimitado Movistar Elige todo Se han publicado nuevos requisitos para obtener brevetes Las medidas que entran en vigencia desde el 2017 Incluyen lecciones de mecánica básica Y también primeros auxilios en caso de accidentes Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Agregó algunas modificaciones al reglamento Terminikke8 y Comunicaciones del Lunario y Comunicaciones del Pará de la BNP